Entre los problemas que se está inventando el diario y marca en el Real Madrid y las posibles úlceras que pueden salir en los medios de comunicación antimadridistas por el caso Nacho, por el bien de ellos, por favor que acabe ya este parón de selección. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues sí, como decía en la entradilla del vídeo, o acaba ya el parón de selecciones o algún medio de comunicación de verdad van a tener que empezar a despedir a periodistas o lo que sea, porque yo creo que se le van a acabar las ideas. Hace unos vídeos, y sobre todo ponía en aquel momento el foco en las declaraciones de Manolo Lama, pues hablaba de que el Real Madrid, como siempre, todo mal. Ese famoso hilo de la cuenta de litros de alcohol, que el Real Madrid siempre todo mal y que para los periodistas, pues siempre había algún problema en el Real Madrid. Y sobre todo esto pasa, sobre todo pasa en los parones de selecciones, porque no saben de qué hablar. Y teniendo al Madrid, insisto, y lo decía en ese vídeo, y una semana después lo tengo que repetir, porque es que nada ha cambiado, teniendo al Madrid líder en la Liga, también con paso firme en las Champions, y prácticamente sin puntos negativos, pues el diario marca, como lo vamos a ver a continuación, pues ha sacado dos atrocidades, porque es que no se pueden calificar de otra forma, una en la portada, que es lo que peor me parece, porque luego entras a la noticia y si lees las declaraciones o escuchas las declaraciones de esos jugadores que aparecen en portada, pues no tienen más recorrido que el que se quiera inventar el diario de todas las aficiones y que los culés dicen que es madridista, pues tan solo tiene ese recorrido, el que ellos se quieran inventar y luego vamos a ver. Pero vamos a empezar por lo del diario marca, que como ya estáis viendo por aquí, que siempre dejo esos recortes, esas capturas de pantalla y demás para acompañar a mi discurso, pues estáis viendo la portada del diario marca que titula Los rebeldes de Ancelotti. Quejas de Rodrigo, Chuameni, Camavinga y Modric sobre sus posiciones o su falta de protagonismo. Quejas, quejas. En algunos otros equipos esto se podría, lo tacharían de ser competitivos, de ambición, incluso de rotaciones en el caso de Modric, pero aquí en el Madrid lo tachan de quejas, lo tachan de rebeldía y siempre con esos adjetivos negativos para tratar de mierda. No lo consiguen, por supuesto, en el vestuario del Real Madrid. Y no lo están consiguiendo y lo único que están consiguiendo es que los madridistas cada vez más nos ríamos de estos medios de comunicación, en este caso es el diario marca, pero esto se puede extrapolar al diario AS, a cualquier radio o a cualquier programa de radio deportiva de los de la noche a donde queráis, como luego vamos a ver también con el caso de Gol TV. Insisto, yo hace unos días os lo comentaba, os lo comentaba cuando salieron las declaraciones de algunos de jugadores, con lo de Fran García, lo de Modric también, que ahora vuelven a ser otras declaraciones, y yo os decía que Rodrigo iba a ser el siguiente, no contaba con Camavinga y Chuameni, pero es que ya vais a ver las declaraciones de los jugadores, que las voy a poner también por aquí, para que las podáis leer, es que no van más allá. Es que le pueden poner quejas y luego le pueden poner rebeldía y lo que quieran, pero esto es solo un clickbait de manual o para, insisto, que esta portada se vuelva viral por las palabras que utilizan. Es que no, no, de verdad que no hay más. Vamos a empezar primero por las declaraciones, que como aparecen también en esa noticia, con las de Rodrigo, porque Rodrigo dice que siempre ha dejado claro que tiene facilidad para jugar en las bandas, pero que no le gusta jugar de 9, aunque en su club tiene que hacerlo. En Brasil tienen más libertad para moverse. A ver, voy a tirar primero por la parte de Rodrigo, porque sí que es cierto que Rodrigo puede jugar por las dos bandas, también es cierto que el Madrid ahora no está jugando con extremos puros como jugaba la temporada pasada, y de hecho ahí Rodrigo jugaba en la banda derecha, como estamos viendo aquí, que él dice que le gusta, ha jugado también por detrás del delantero, y no le gusta jugar de 9. No le gusta jugar de 9, y Ancelotti también ha visto que esa no es su posición. De hecho, cuando Rodrigo ha jugado de 9, es porque no le quedaba otro remedio al Real Madrid. No es que esté siendo el 9 titular del Real Madrid, porque cuando él ha jugado de delantero, porque el Madrid ahora juega con dos delanteros, siempre le ha acompañado José Lu, que de hecho era el que hacía más de 9, y Rodrigo tenía más movilidad, y si no, han estado él y Vinicius haciendo los dos de falsos delanteros, porque ambos creaban espacios para que llegase Jude Bellingham. Bien, así que, insisto, estas declaraciones tan solo tienen el recorrido que Marca le quiere dar, y que aquí le pone el subtítulo de Rodrigo, el caso que más preocupa. ¿Más preocupa a quién? ¿A vosotros para meter mierda con el Real Madrid? Estoy seguro que Rodrigo sabe perfectamente cuál es su papel, y Rodrigo, de hecho, está jugando en las posiciones que más o menos, más le convienen al jugador, porque si quiere otra, por ejemplo, detrás del delantero, aunque en el Real Madrid no existe esa posición, estaría Jude Bellingham. En la izquierda está seguramente el que sea el mejor extremo izquierda del mundo, que es Vinicius, y de delantero, insisto, no está jugando ahí. Entonces, que el diario Marca nos venga con que es que Rodrigo es un problema, pues no hace otra que, o no va a provocar otra cosa, que nos ríamos de ellos, que nos ríamos de ellos. Luego seguimos, porque también hablaban de Modric, ¿no? De Luka Modric, que por cierto, ha jugado en dos partidos con Croacia 180-190 minutos, que se dice pronto, y de hecho, en lo que llevamos de temporada, ha jugado, creo que eran como 10 minutitos más con Croacia, que todo lo que ha jugado en el Real Madrid. Aquí, en lo de Modric, yo voy a romper una lanza a favor del jugador, porque viendo que es suplente, merecido en el Real Madrid, veo bien que siga yendo a la selección para seguir cogiendo minutos y que siga rodando, y que siga cogiendo ese rodaje que necesitan las piernas, porque sí que es cierto que mirando la carrera de Modric hacia atrás, físicamente es diferente a Kroos, aunque siempre se le compara con él y siempre se ha dicho que debería haber dejado a la selección, y yo siempre he estado en ese barco, pero tampoco hemos notado un bajón físico de Luka Modric en estas últimas temporadas. Entonces, hemos visto que más o menos ha ido rindiendo bien y no creo yo que si hubiera dejado Croacia antes hubiese sido un poco mejor su carrera. No lo veo así. Pero bueno, lo que dice Luka Modric es esta es una situación nueva para mí. Es verdad que ya no juego como antes ni tanto como me gustaría. Yo siempre quiero jugar, no quiero vacaciones. Así me siento mejor y me preparo mejor para los partidos. Esta situación puede tener algunas ventajas para el futuro, pero quiero jugar cada tres días si es necesario. Esto es un proceso normal, natural y lo acepto. Yo es que no veo donde se declara en rebeldía como titulaba Marca en la portada ni donde Luka Modric puede ser un problema. Él sabe, y estoy seguro que a Ancelotti se lo ha hecho ver, y se lo va a hacer ver más todavía con el paso de los partidos en que si Modric juega 30 minutos, 40 minutos en partidos importantes para el Real Madrid va a rendir mucho y va a ser muy importante y luego ya tendrá otros partidos, véase Copa del Rey o algunos partidos con los equipos de abajo de la tabla en la liga. Ahí va a tener partidos también para demostrar y para seguir cogiendo minutos. Y como él dice en la última frase, esto es un proceso normal, natural y lo acepto. Insisto, no sé dónde está la rebeldía. Luego vamos con la de Chouamén y porque aquí el francés es que de verdad no, no, es que no, yo lo estaba viendo y no, de verdad que no lograba encontrar dónde estaba el problema con Chouamén y porque aquí lo subtitulan con que Chouamén y prefieren el pivote, tócate los cojones, yo también prefiero que juegue de pivote y Ancelotti también prefiere que Chouamén y juegue de pivote. Es que él dice, vamos a ir primero con sus declaraciones y luego doy mi opinión, me he impuesto el reto de hacerlo bien en esa posición, pero me gusta más jugar en el medio, no voy a pedirlo, pero si el equipo lo necesita no voy a decir que no, espero que no dure, me gusta más jugar en el centro del campo, no digo que quiera jugar de defensa central, pero es posible que lo haga en el futuro. El Real Madrid tiene a Militao, lesionado por una rotura de ligamentos, tiene a Rüdiger que está siendo digamos el central titular y el que mejor en forma está del Real Madrid, luego tiene a Álava que estaba lesionado hasta el parón de selecciones, no ha viajado con Austria y de hecho ha seguido recuperándose en la ciudad deportiva del Real Madrid y parece ser que esta semana contra el Sevilla ya podría jugar y luego tiene a Nacho que fue expulsado y sancionado con tres partidos, ahora le han retirado uno y va a poder jugar el Clásico, pero esta semana contra el Sevilla no va a estar. Entonces, ¿qué problema hay aquí en Chouamén si digamos que sería el quinto central de la plantilla que es que ha jugado por accidente porque te has encontrado en una situación que tienes un central sancionado y tienes dos lesionados o tenías dos lesionados? ¿Dónde está el problema? Claro que prefiere el pivote, si es que Ancelotti también. Otra cosa es que estando Nacho, estando Alaba disponibles al 100%, pues los quites como ha pasado con Camavinga que ahora vamos a ir con ello y metas a Chouamén ahí para meter a Kroos de pivote y cargar ton central. Ahí lo podría entender, pero hasta aquí ¿rebeldía de qué diario marca? ¿Rebeldía de qué? Y luego ya las últimas declaraciones son las de Camavinga son las de Camavinga que lo único que venía a decir el jugador francés es que él ya le ha hecho saber a Carlo Ancelotti que no le gusta jugar de lateral, aquí estoy muy de acuerdo con él, pero Ancelotti es que vuelvo a lo que decía antes de Chouamén y ahora tan solo ha habido un partido que teniendo a Mendy y a Fran García lo ha puesto seguramente buscando otras cosas a la hora de ordenar el equipo que se las puede dar Camavinga desde el lateral izquierdo y que no se las puede dar Fran García o Mendy pero si esto no es la tónica habitual ¿dónde está el problema? ¿dónde está el problema? Yo estoy seguro que Ancelotti también es partidario de que Camavinga no juegue ahí porque no es donde mal lo puedes explotar no es donde Camavinga va a sacar a relucir el 100% del potencial que tiene y en eso estamos de acuerdo pero que aquí que me venga marca en la portada que diga los rebeldes de Ancelotti pues es que me choca porque como decía antes es que solo tratan de meter mierda en el Real Madrid cuando no hay nada cuando ya hemos visto ahora las declaraciones de estos cuatro rebeldes donde no hay nada no hay ningún problema por muchos que ellos quieran crear que no hay nada que no hay nada que no hay nada que no hay nada